Igual me habéis pegado sin que tuviese las cosas de velocidad, también os digo, ¿eh? Pero, aún así, acepto la derrota. 53-54, viable. 62-61, me gana. 54-58, me gana. 71-80, aquí sí que se ven las cosas. Aquí sí que hay diferencias. Es que yo con este equipo no quiero atacar, tío. Es que me parece una mierda. Pero bueno, vamos a probar. Que yo no he jugado con esto aún. Tengo 20.000 gemas y cerotí, que se ha caído tanto hasta como su carta. Tiraría semana de Noel y Charmy si es una vez si cae. Puedes hacerlo, son dos muy buenos personajes. Puedes hacerlo. Voy con Charmy de verano en vez de Noel, qué curioso. ¿Aquí cómo va esto? Doy por hecho que tengo que incrementar la movilidad por cojones. Porque si no incremento la movilidad, va a ser más rápido su Julius. Así que, bueno, me voy a comer un ostión, ¿verdad? Porque doy por hecho que la defensa está configurada como la tengo yo. Que no tiene por qué. Vamos a ver. Igual tiene la ulti puesta. Vamos a verlo. Vamos a testear. Combinado. Me mete una buena hostia, la verdad. Y ahora es... ¿Y a quién querría tauntear? A su Noel. Para que no me toque las pelotas. Tengo que tauntear por pelotas a su Noel. Porque si no me jode. Taunteamos. Me he quitado un orbe de ulti. Bajamos aquí. Hostión, que te crió. También te digo, no me esperaba matarlo. No me esperaba matarlo. Eso ha sido muy malo. Nada, si lo mato no me interesa hacer eso. Si lo mato no me interesa hacer eso. A ver, vamos a movernos de otra forma. Yo he tirado dos pitis a Blacasta enteros. Y he sacado un Blacasta. Aparte de los garantizados. Así que, bueno. Es lo que hay. A veces ganar. A veces perder. Tania, la puta calle. ¿Qué posiciones está tu build? No sé. No es algo que mire. Ahora me ha adelantado. Perfecto. Que esto es totalmente RNG. Sí que es RNG puro ídolo. El que ataca no va primero. Es puro, puro RNG. Vale. ¿Ahora qué quiero hacer? Porque a Julius. Ahora porque tengo ulti. A ver. ¿Qué ha pasado? Que ahora sí que me interesa hacer esto. Por razones obvias. Lo mato. Pillo Reset. Le tiro esto. Lo mato. Porque pego un Cristo. Me pega una hostia interesante. El Blacasta. No es ninguna barbaridad. Así que estamos bien. Y me planteo stunear. Sí, supongo que se activaría la carta de Noel. Pero ¿cómo me ha quitado Noel carta? O sea, ¿cómo me ha quitado Noel? A todos los enemigos. Vale. Vale, sí. No me acordaba que era todos los enemigos. Vale. Es puro RNG. Es que es lo que hay. A nivel 2 la tiene. 36%. Es que es puro RNG. Si no salta eso, se gana. Si salta eso, se pierde. Por eso no le pegues a Noel. Si no le pego a Noel, ¿a quién va el...? Ahora lo probamos. Si no le pego a Noel, ¿a quién va la habilidad de Noel? Debería ir a Blacasta. Debería ir a Blacasta. Yo le iría al combinado, lo stuneo y me lo quito de encima. Y me hay un problema menos. Un problema menos. Menos, perdón. No quita el stune si ya está puesto. Vale. Un bueno de saber. Puneado. Un problema menos. Ahora tiramos esto y nos metemos el Fortify y él counter-ataca a Julius. Y como su ataque va después, me va a pegar en área. Y al pegarme en área, va a activar el counter-attack. No me esperaba eso. Ulti. Va por la propia Noel. Contaunt. Bim. ¿Cómo tanquea el cabrón, eh? ¿Cómo tanquea ese bicho? Es que el Blacasta solo me puede humillar, eh. Solo el Blacasta me puede humillar. No hay que activarle la antimagia hasta que no se deba. Doy por hecho que es esto. Es que ya es... Ya el PvP, algo que no me termina de gustar tanto es que quizá es demasiado RNG dependiente, eh. Eso un poco duro, eh. Vale, con esto le voy a quitar la ulti, pero la va a recuperar. No queremos que hasta pille la ulti, ¿verdad? Bueno, técnicamente prefiero que me tire la ulti a que me tire otra cosa. Prefiero la ulti, aunque estará configurado... Y me stunea, evidentemente. Perfecto. Tiene ya la antimagia. No la tiene. Estamos de chill. La va a tener ahora, así que... Es verdad, mi Juliuson tiene que revivir, cierto. Esto es un taunt que te vas a comer. Así que la ulti o lo que sea va a ir a por Blacasta. El problema está en... Si tiene la habilidad y tiene priorizada la habilidad, me voy a comer una hostia espectacular. Pero es que ya es lo que hay. O sea, ya no puedo hacer nada. Esto me lo tengo que tanquear. Es lo que hay. Yolo. Le hemos bajado el ataque mágico, chicos. No pasa nada. Vale, a tomar por el culo. ¿Tenía ataque combinado? No sé si tenía ataque combinado. Si tenía ataque combinado, he literalmente troleado. Tenía ataque combinado otra vez. Bueno, revivo. No pasa nada. Igualmente tenía ataque combinado. Era matar ahí. Era matar ahí. Se acabó. Vale. Vale. Dependo tan... Se depende tanto del RNG que me parece hasta desagradable. La verdad. Por cierto. Creo que tengo a William sin... Sin cartón. Voy a aprovechar que Fluto está gordete. Y probamos. Eso es así. Eso es así. Eso también es verdad. No sé. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Vale. Vuelve a ir primero. Y eso siempre va a por mi colega. Vale. Vamos para allá. Ahora. Para evitar que Noel se active, lo inteligente sería no pegarle a Noel. Pero. ¿Cuál es el problema? No pegarle a Noel implica que ella va a poder tauntearme al personaje que ella quiera. ¿A quién me va a pegar? No lo sé. Vamos a ver a quién va. Porque al final, insisto. Esto es... Esto es PvE prácticamente. Y va por Blacasta. Me da igual. Mientras no vaya por Julius. Era lo esperado. Y va a ir a por Blacasta. Así que Julius hace su trabajo. Que Spoon. Vuelve a hacer su trabajo. Que Spoon. Y ya a partir de aquí no debería tener... No debería tener... Ojo. Ningún problema. Esto ya debería estar totalmente terminado. Pero que poco aguanta tu Blacasta. Pero que problema tienes con mi Blacasta. ¿Cómo que aguanta poco? ¿Hola? A ver. Lo tengo que subir bastante. De hecho, no tiene las stats puestas. No tiene las piedras puestas. Vale. Ahora. No quiero pegar en área. Puedo. Dejar que me pegue y que gaste los CDs. Entonces. Podemos. Stunear. A William. Si stuneamos a William. No buffa. Si no buffa. Vamos antes. Es raro que no. Él te quite casi media vida. Me pillas. Me pillas. Vale. Tiramos esto. Al tirar esto. Le ponemos el Taunt a Julius. Counter attack. Me ha bajado los Orbes de Julius. Pero no pasa nada. Está bien. Con esto. Vamos a quitarle Orbes al Asta. No me gusta quitarle Orbes al Asta. Prefiero, de hecho. Comerme. Comerme. Ostiones de Asta. Que la E. Que la E, perdón. Que la habilidad 2. Ya me entendéis. Vale. ¿Y ahora qué? Asta va a ir con skill 2. Asta va a ir con skill 2. No me va a hacer mucho daño. Porque aún no tienen antimagia. ¿Qué me debería quitar antes de encima? Noel no debería tener su habilidad. Este tío tiene su... Su, 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 su... Este tío tiene la skill 2, creo. Diría. No. Tiene el Fortify. Me gustaría que no lo metiese. Así que voy a pegarle a este. Le he pegado y le ha saltado el... Y le ha saltado la movilidad. Tristemente. Pero bueno. No ha tirado nada. Vale. Vamos a meter ahora... Esto. Bueno. Esto. No pegamos una mierda. Porque aún no tenemos la antimagia. No pasa nada. Está todo bien. Volvemos a buffar a nuestro querido Julito. Nuestro querido Julito. Hace... Bim. Noel. Que con la ulti... Vamos a quitar 3 orbes de Asta. Le quitamos los buffos. Le metemos Disarm. Hay que meterle Disarm. Bueno. No me queda otra. Meterle Disarm al Asta. Porque estoy taunteada encima. Le metemos el Disarm. Aún no tiene... La... 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 La antimagia. Lo cual es goz. Le íbamos pegando aquí. Y luego tarjetearemos lo máximo posible a los demás colegas. De hecho... Esto ya me gustaría metérselo al otro. Pero... Pero... No sé si voy a... No sé si podría. Eh... En vez de Noel, uso la charlota azul. Vale. Ya está la antimagia activa. Así que... Peligro. No sé si tiene la... No sé si tiene la... Lo cargo, creo. Creo. Igual no, eh. Que va a pegar más fuerte. Es que esto le mete Total Defense a todo el mundo. Tengo que pillar Total Defense por si acaso. No sé si ese Black Hasta me puede matar. Perdón. A ver. Vale, no ha tenido la ulti. Mira qué hostias mete, tío. Es que mete unas hostias. La carta ha salido en los turnos... Una vez que mates con la ulti. Cuando lo utilices en la habilidad 2... Lo notarás en el daño a todos. Y lo priorizas por encima... Que igual no me interesa meterle excesivo daño a todos... Para activar la antimagia lo más tarde posible. No lo sé, tío. Lo sé. A ver, todo es cuestión de probar, ¿no? Fluto puede ser mi Punching Ball. Porque Fluto es un auténtico gualardo. ¡Suscríbete al canal!